Cambió toda la situación, muchos decían si se podía ganar con Firpo, pero un resultado tan agultado realmente también llama a la sorpresa. Y es la victoria de Firpo, 5 goles por 1 frente al cuadro de Santa Tecla. Los tantos de Firpo, de Christopher Galeas, el platanito que anotó doblete, Steven Vázquez, Carlos Ortiz y John Mal Williams, Roberto González descontó para el cuadro de Santa Tecla. Manuel, ¿qué le pareció esta victoria? Bueno, pues probablemente vamos a analizar mucho de esta victoria en específico de Firpo, pero lo que Firpo viene haciendo desde hace un par de partidos anteriormente, pues es digno de destacar. Sí es una manita, sí es meter 5 goles, pero es consecuencia de un trabajo, o más bien de, o esto es producto de que los jugadores se sienten de verdad mucho más cómodos, cada quien en una posición adecuada, cada quien con funciones muy bien estipuladas. Vemos el caso, por ejemplo, de lo que hizo Steven Vázquez, que aunque solamente anotó un gol, fue un personaje de verdad invaluable para Firpo, aguantó la pelota las veces que fue necesario. Vemos dos asistencias, o dos intervenciones en los goles, en las que recibe la pelota a la altura del pecho para poder aguantar de espaldas al arco. Y eso es lo que hablábamos en algún momento también con Emiliano, ¿no? El hecho de poner a los jugadores en su posición. Firpo sale con un 4-3-3, que si bien es cierto Lizama no puede continuar, pero ingresa otro que también se siente muy cómodo jugando como un interior, que es Cisneros. Y arranca con extremos que están cómodos sintiéndose como extremos, tanto el caso de Galeas, que anota doblete, como el caso de Ortiz, que le pone esta asistencia como con la mano también a Steven Vázquez. Es un equipo, en términos generales, es un equipo que se siente cómodo ya, ahorita se siente cómodo, hay que saber interpretar que hay momentos, hay un parteaguas y definitivamente el parteaguas de este equipo, aunque hasta ahora consigue la victoria, ha sido el cambio de cuerpo técnico. Ha sido que el entrenador ha llegado a darle su altura. Es un entrenador que conoce a la perfección a los jugadores. Recordemos los resultados. A ver, con Fas empezó empatando con Águila, teniendo la oportunidad de ganar porque se le anula un gol. Luego, el empate en Tierra de Fuego, un muy buen empate. Luego, recibe a Fas y se le anula un gol que era legítimo también para la consecución del empate como local. Y lo que realiza el fin de semana, destapándose, el ingreso de Yomal Williams es un ingreso incómodo para Santa Tecla. Llega a distraer. Hizo lo que quiso. En realidad, es un jugador que definitivamente tenerlo en contra ha de ser incómodo. Marcar a Yomal ha de ser incómodo. Ha de querer comértelo como para poder ganarle en temperamento. Y es un jugador que tiene un gran temperamento. Y al final, incomoda, desequilibra. Y todavía te anota ese gol con el cual incrementa la cuenta. Es un excelente resultado para Firpo. Es un 5 a 1 contundente que viene a reafirmar el buen momento que puede tener Firpo desde la llegada de Heraldo Correa. Y quiero agregar, creo que los que hemos estado en equipo, los mismos que tenemos equipos de trabajo, si lo queremos ver en ese sentido de reflejo, qué importante es cuando uno se siente cómodo. Cuando tenés a alguien que te pueda respaldar, y no solo como equipo, sino que hablo de un técnico como Heraldo, que muchos podrán decir está desfasado, no es un buen técnico, en cuanto a implementación de acciones quizás deportivas. Eres un técnico que te da la confianza y sabe realmente lo que dijo Manuel. Posicionar al jugador a donde le compete, a donde tiene que estar. Profe, Elmer. Por un momento pensé que estaba hablando de los ex del fútbol. Vamos a destacar la cuestión arbitral. No sé si ustedes empiezan a observar el tema de los árbitros. Comentarles, y voy a hacer la consulta de la primera división, si podemos el día de mañana, por ejemplo, leer el primer informe técnico. Uno bien específico que me solicitó la primera división, que ya está en manos de ellos. Y casualmente, uno de los señalamientos en ese informe es el tema de la ubicación, desplazamiento de los árbitros. Y aquí Giovanni y Alexander Corona es un árbitro que tiene un ritmo, digámoslo, lento, que dirige en términos generales sin problema los partidos, pero el tema de esa urgencia de los desplazamientos no se le ve. En este partido casualmente, de verdad, se le vio una dinámica diferente. Yo entendería que ese informe ya habrá llegado a las manos de la Comisión de Árbitros y se habrán dado cuenta de eso, por si no se habían dado cuenta, que los árbitros no estaban corriendo, que no estaban teniendo prestancia para los partidos, porque fue observable ese y en otros partidos. Ahora, he de destacar que el gol de Santa Tecla, que de hecho fue el 2-1, ¿verdad? Sí, 2-1. O sea, puso a un momento a tiro de empate el partido. Es un gol que se consigue en posición de fuera de lugar, porque el asistente estaba mal ubicado y me parece que se despistó en la jugada. Es una situación que termina en gol, ¿verdad? Luego, pues obviamente... El gobierno del Toro González estaba más adelante que el mismo guardameta, en ese caso... ...que se convertía en el penúltimo jugador. El penúltimo defensor. De repente me preguntaban, pero si ahí está el guardameta, pero es que tenemos el concepto de que el último defensor es el central, por así decirlo, ¿verdad? Pero no, en ese caso son dos de los últimos defensores los que habla de la regla de juego, y en este caso el guardameta es el que hacía de penúltimo defensor. De ahí, pues, lo destacable de... Vamos a ver, del partido. Primero creo yo que, ustedes me corrigen, en los primeros 15 minutos a mí me daba la sensación de que Santa Tecla era mejor que Firpo, que tenía como que mayor control del partido. Sí, más que, no sé si mejor en el aspecto, pero que tenía más control del partido, sí. Lo de Firpo dio el paso adelante, pero se veía como desordenado, o hasta en un momento como que estaban demasiado juntos para crear circuitos de fútbol, y en ese aspecto Santa Tecla estaba, por lo menos estaba usando mejor los espacios. Y a la hora de la tendencia de pelota, contrario, como hemos hablado muchas veces, a la hora de, en fase defensiva, el equipo debe hacer un bloque muy compacto, ¿no? A la hora de la tendencia de pelota, el equipo debe estirar. Y los primeros minutos no estiraba mucho Firpo a la hora de tener los circuitos de juego, estaba muy junto. La transición de fase defensiva a fase ofensiva, pues, le costaba un poco en los primeros minutos, y es por eso que Santa Tecla tenía un mayor control. Y creería yo que es por el hecho de que Firpo, obviamente, el tema de la cancha, ¿verdad? La grama sintética es como, tomaron demasiadas precauciones y luego se dieron cuenta que podían ir un poquito más. Y precisamente empezó Firpo a tratar de desplegar su juego, y terminó haciéndole daño a Santa Tecla. Y vaya, ¿de qué manera? Porque terminó dejando ver a un Santa Tecla, diría yo, desdibujado, ¿verdad? Y ahí, ustedes me complementan, porque sería mi duda, es un poco más de eso que Firpo dice, bueno, aquí parece que Santa Tecla como que deja espacios, nosotros hemos venido muy conservadores, y eso, ¿verdad? Si nos ampliamos un poco más, tratamos de abrir un poco más la cancha, podemos hacer daño. Ese es el punto. Firpo, digamos, tomó una postura en campo de Santa Tecla, trató de llenarle los espacios y tratar de jugar rápido, y en ese aspecto siempre hemos dicho que Santa Tecla tiene más dinámica, no tal vez más orden, pero sí más dinámica con todos los jovencitos que tiene, que encima por su baja estatura tienen esos dos o tres metros a la hora de la segunda pelota o a la hora de sacarte un rival, ahí te sacan ventajas. Y ahí fue donde Firpo empezó a perder. Cuando empezó a tomar la pelota y abrirla, como dice el profe, abrir los espacios, tener bien posicionado a su poste y los extremos bien abiertos, Ortiz, Sosa también tomó una postura varias veces por la izquierda donde recibió bien, ahí fue donde empezó a abrir a Santa Tecla y ahí empezó a encontrar los espacios, como decimos, las líneas de pase para el poste que fue Steven, que hizo un gran trabajo de espalda a la portería. Y aparte de eso, recordemos que para mí el cambio que tiene Firpo también nace a raíz de algo tan básico como es un saque de banda. Porque el partido estaba parejo, como bien menciona, o hasta cierto punto incluso tenía un poquito más de posesión de pelota Santa Tecla, hasta que William Canales toma la pelota rápido y juega rápido con un Helio Castro que estaba desentendido de la jugada, peleando el saque de banda. Y la pelota le llueve por la espalda para que un Steven Vázquez, aquí lo vemos, esta es la jugada en la que se aviva a William Canales, Steven Vázquez recibe bien de espalda y juega para la llegada de Ortiz por derecha que hace este buen centro y Galeaz que le gana muy bien la espalda a Walter Torres. Se me hace que ese, profesor, ese es el parte agua del partido en donde Firpo le da la confianza para comenzar a tener la pelota nuevamente. Ahora agregaría yo que lo destacable de Firpo es el papel de Steven Vázquez, no solo en este partido, por ejemplo, el otro partido que me viene... Contrafaz. Contrafaz, que me parece que contrafaz se sacrificó un poco más, pues obviamente, ¿verdad? La media cancha que tiene Fáz y la defensa, pues obviamente no da tantos espacios como lo generó en este caso Santa Tecla. Y luego, me parece que por esos mismos espacios y la poca presión a nivel de la media cancha y defensa que genera Santa Tecla, esa función de enganche la hizo más arriba. Y que, bueno, consecuencia de eso, los dos goles que termina dando la asistencia los hace dentro del área, ¿verdad? Porque tiene ya esa comodidad de estar ahí porque no tiene tanta presión y más espacios. Y luego me parece que, no sé si será una... Entenderé yo que sí, ¿verdad? Pero me parece que en los últimos, qué sé, 30 minutos, como que ya de manera estratégica lo adelantan. Y obviamente por la cuestión de edad, la fortaleza física que tiene, termina de centro delantero en los segundos tiempos y termina haciendo daño, o sea, a los equipos, ¿verdad? Lo hizo contra el mismo Fas y el gol que destacaba Manuel, que es la forma en que lo hace, y el gol que realiza ahora contra Santa Tecla, ¿verdad? O sea, yo creo que más allá de los que quieran hablar del tema de que Steven Vázquez, lo que se perdió Águila, creo yo que eso ya queda un segundo plano. Es de destacar las virtudes del jugador en sí, ¿verdad? Está destacando de manera muy interesante. Pero sin duda, profe, que eso les ha de tener una espinita, lo de Ortiz y también lo de Steven. Porque son dos de los jugadores que vienen de reserva y que Águila no los quiso. Ahora, Steven es un jugador usuluteco, es un jugador de la zona, es un jugador que, si no me equivoco, es tabudo, si no me equivoco, es de Santa Elena. Y siempre él fue un pampero más. He visto sus publicaciones y sus fotos desde pequeño. Y encontró un espacio para tener participación en reserva en Club Deportivo Águila. Ahora, yo creería que Águila pudo haber hecho un poco más incluso para poder retenerlo. Sabiendo, es que no solamente es un diamante en bruto para un equipo de primera división, sino que es el prototipo, como yo lo he mencionado. Para mí se me hace que es el prototipo delantero que necesitamos. No es la solución actualmente. Y repito, porque no hay que sobrecargar de presión a un muchacho que viene en crecimiento. Pero es el prototipo ideal para que a medida vaya madurando, eventualmente se convierta en el centro delantero de la selección. Sí, definitivamente. Profe, ahora ya hablamos de Fir. Pero hay que ver la otra cara de la moneda también. Lo de Santa Tecla. Y fue una cuestión de puntería, ¿no? Creo que es una contraposición interesante. Analizando los partidos anteriores, el último partido que gana Santa Tecla se lo gana Metapán. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Casualmente es el partido que no juega su central, que yo creo que el mexicano es un muy buen central, solo que lo expulsan demasiado y se concentra en otras situaciones personales, no de fútbol, sino que protesta demasiado. Y a último momento, el otro mexicano que es el 9 no jugó. Tuvo que debutar Diego Lemus en la saga y adelante Brian Amaya. Y ese partido lo ganan. Lo ganaron ajustado 1 a 0, pero obviamente Metapán mostró otra cosa de lo que mostró el fin de semana. Esa dinámica que decimos de los chicos encerró a su número 10, como decíamos a Gregory. Y en este caso, Firpo, se podría decir que la salida de Lizama le ayudó a acomodarse en la cancha y pudo sacarle rédito. ¿Por qué? Porque los jugadores que son protagonistas en llevar la pelota con Mososa, tuvieron un acompañamiento. Jugaba con Galeas y Galeas creaba situaciones. Jugaba con Stieber Vázquez y Stieber Vázquez ganaba. Jugaba con Ortiz por la banda y Ortiz ganaba. Y hablar cuando entra a Yomal también. Y encima tenés el respaldo de primero Rugama y después Cineros, que es un ida y vuelta. Y a la hora de hacer el ida y vuelta con los chicos de Santa Tecla, no tuvieron las ventajas que sí le había dado Metapán hacia dos fechas atrás o diez días atrás. Entonces, creo que es raro. En teoría, con un equipo más completo, con mayor fuerza, con mayor jerarquía, Santa Tecla tal vez deja su peor cara. Porque a mí no me parece que jugó un partido malo o el partido no estaba para cinco goles de diferencia. Se lleva el peor castigo. Pero fueron, en los momentos del partido, en ese aspecto Firpo fue muy punzante. Fue muy vivo. En el primer, como dicen, Canales se apura. En el lateral, Steven Vázquez aguanta bien la pelota, tira un buen centro. Galeas hace bien la diagonal y llega a cerrar. Y en el segundo gol igual, un buen centro de Ortiz. Galeas por el segundo palo. Steven otra vez gana de espaldas y espera a su compañero. Y ahí sacan una diferencia que era difícil de aguantar. Porque Santa Tecla no encontraba los espacios. Y a Firpo le había sacado la pelota. Se había acomodado, sobre todo en el equilibrio de la tenencia. Por lo que decimos de Cisneros. Que con Cisneros no arriesga tanto, pero te da más equilibrio. Entonces, en la transición Santa Tecla no podía salir de eso. Tuvo que pelotear mucho. Y en el dividir las jugadas, siempre estuvo un Firpo atento. No digo que fue ni más rápido ni que corrió más. Sino que más atento, mejor parado. Con la tranquilidad de tener el resultado a su favor. Y después del gol del Toro González, cuando el partido parecía que se venía el empate. Mete a Jomal Williams. Y ahí Santa Tecla se parte completamente. Pero es una posición normal. Los volantes ofrecidos tratando de buscar el empate. Y Jomal allá ganando todas las transiciones. Y haciendo que el partido, que el equipo rival se partiera. Y ahí la ganancia siempre la tuvo Firpo por el orden. Y por poder manejar el resultado. Es un muy buen triunfo de Firpo, sobre todo por eso. Porque pudo manejar una situación que necesitaba desde hace mucho tiempo un triunfo. Que la ansiedad no le ganó. Y que en los momentos que tal vez más a premio pasó, tuvo mejor puntería. Ojo con el hecho de tener extremos goleadores. Porque en este partido, tanto Galeas como Ortiz y como Jomal, que han sido extremos en este caso. Entran al área cuando la pelota viene del otro lado. Eso es importantísimo. Porque si tengo un 9 que está al borde del área aguantando la jugada. Aguantando la pelota de espaldas al arco. Y se apoya hacia un costado para centrar. Es evidente que va a llegar desde atrás el 9. Pero que tanto el extremo del otro costado también puede acompañar para que sean 2 o 3 en el área. Y eso es lo que sucedió. Poblaba el área con el extremo del lado contrario. Para poder golear. El segundo gol de Galeas también es un centro que él entra al área en segundo poste. Para bajársela muy bien a Steven. Steven no se apura para patear al arco. Porque sabe que no está cómodo. La pelota le viene a media altura. Aguanta muy bien. Elio le deja una patada desde atrás a la altura de la espalda. Y aún así aguanta y se la pone pero rodadita para que defina Galeas. Me imagino que son ejercicios de práctica que se hacen en los entrenamientos. Las diagonales que tienen que hacer los extremos. Eso definitivamente en llegada. Cuando estás entrenando llegada. Cuando tiras una pelota para el lateral. Probablemente hay conos en... Me lo imagino perfectamente. Hay conos en el entreno. Y salen del otro costado tanto un extremo como el centro delantero. Para poblar el área a la hora del centro. Bueno vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a continuar hablando de los equipos de la primera división. ¿Hace frío en la cima? Hace frío. Parece que hace frío en el norte. Hace frío en Chalate. Por la palma. Bueno también. Solo en Super Selectos. El campeón de invierno. El campeón de invierno. Solo en Super Selectos.